Venga, genial Venga, vamos a continuar Vamos allá Venga, ya no sube Ahora no es momento de tocar el piano, eh Y vamos al siguiente capítulo, chicos O al siguiente nivel, el recuerdo, como quieran llamarle Y esta vez estamos en el sol del invierno Winter Zone Venga, vamos allá, chicos Parece que es una especie de cabaña, eh Donde nos encontramos ahora Y sigue estando nevado, eh Todo este nivel Venga, Jami, te estabas haciendo un traje de nieve Mira nada más Vamos a hacer una montañita Vamos Venga Bien, estoy agregando la puerta la puerta hay que hacer ah ah bien hecho ¿Por qué esto no me permite? Vamos allá, Yanni No, para nada Ni de una ni de otra manera me permite Bueno, entonces hay que continuar chicos Algo estoy haciendo mal Bien Creo que tendremos que usar esto de alguna manera Ok 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 Ahora Para poder Tener un poco mas de hilo O estambre Como quieran llamarlo chicos No 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 Vamos allá, Yanni O No 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 Sí, me parece que hay algo ahí, no hay nada, me parece que hay algo, pero cómo va yo, no, no me permite llegar. Bueno, venga, ¿y qué? Oh, 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 cuidado ya, amigo. No, no, no. No era eso lo que querías que hicieras, ¿eh? Eso es lo que querías que hicieras. Bien, estíranos, estíranos, ya, amigo. Oh, maldición. Oh, fallo. A ver, un segundo, chicos. Esto me está complicando un poquini. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que hay algún pequeño detalle A ver un segundo chicos Estaré de vuelta aquí en un momento Bueno chicos Estoy de regreso aquí con ustedes Una disculpa ahí por el portón Pero les digo Algún pequeño detalle Ahí con la capturadora Se escuchaba un poco El audio no correcto Así que Una disculpa chicos Pero Venga hay que continuar amigos Tu eres ahí Y luego tu vas para allá Solo espero no necesitar esa ramita Venga un recuerdo macho ¿Qué rayas? Oh maldita sea Bueno tal parece que se voy a necesitar esa ramita Bueno vamos allá chicos ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Un segundito Vamos a ver Vamos viendo amigos Vamos a ver 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 Algo no me está cuadrando aquí Vamos a ver Vamos a ver No, 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 no Tengo dudas de que si es necesaria. Del parecer si es necesaria. Oh, no, no era necesaria. Oh, maldita sea. Yo pensando que era necesaria, chicos. Bueno, una disculpa a todos ahí con eso, eh. Venga, es que a veces a uno se le van las cabras así, eh. Bien. Bien. Gracias. No, no me necesito, pero que me ban DK está solo solo. Es decir, eso va a ser difícil de hacer garras. No me encanta. No era lean. Hay que llenarlo, vale. Hay que llenarlo. Hay que llenarlo. Hay que llenarlo. Creo que debo hacer lo siguiente. Para no estar batallando. Hay que llenarlo. Hoy hemos encontrado un sol de estambre. Venga, genial. O cálido, mejor dicho. Y solo nos falta uno, al parecer. O los tenemos todos. No, nos debe faltar uno. Vaya bonito lugar, eh. Quisiera saber dónde es. Porque así todo... Nevado y todo, chicos. Aquí... ¿Verdad? De aquí donde yo soy, eh... No... Rara vez se ven así paisajes así nevados. Así que... Esto se me hace muy, muy interesante este lugar. Vale. Vaya, nos falta. Pero bueno, chicos. Yo creo que es buen momento dejar el video de hoy aquí. Ya lo saben, like favoritos si les ha gustado. No olviden dejar sus comentarios, tips, sugerencias que les gustaría ver próximamente aquí en el canal, chicos. Que yo creo que ya nos encontramos muy cerquitas aquí del final de la aventura de Unravel. Aquí con Yarni. Y bueno, chicos. Suscríbanse al canal para que no se pierdan los siguientes videos. Y que siempre estén al tanto de los videos nuevos que hay aquí en el canal. Nuevas series y todo lo que se nos vendrá muy pronto. Y bueno, me despido de ustedes como siempre, chicos. Agradeciéndoles que se hayan pasado aquí por el canal. Pueden ser que se encuentren de lo mejor. Y nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto, chicos. ¡Gracias!